La Organización Mundial de la Salud hizo la invitación el mes pasado durante el Día del Donante de Sangre a continuar con las jornadas en todo el mundo y más aún en tiempo de pandemia. Para el caso de Jardín, la jornada se llevará a cabo el 25 de julio en la sede de la Cruz Roja. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es importante mantener las jornadas de donación de sangre y más aún durante esta pandemia. De esta manera, asegurar la vida de muchos y generar conciencia sobre los cuidados de la salud. El tema de la campaña 2020 es La Sangre Segura Salva Vidas y su lema es Dona Sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. Pero una persona que tuvo COVID-19 puede ser donante. Perfectamente se puede hacer la donación. Obviamente, pues todas estas unidades de sangre requieren de unos análisis de laboratorio en los cuales se les hace ahí también de una vez prueba para COVID-19. Si la persona no sabe que tiene COVID-19, o sea, es una persona positiva pero no sintomática, va y dona sangre. Cuando llega ya al laboratorio, pues que le hacen sus pruebas cruzadas, sale positivo para COVID-19, inmediatamente llaman a esa persona y activan pues todo lo del protocolo para informarle que es positivo para COVID-19. Entonces, esa sangre ya debe ser descartada. Ya si es una persona sintomática, obviamente pues no debe donar porque ya tiene sus síntomas. O que de pronto le hayan confirmado ya por prueba o por laboratorio que tiene o que fue positivo para COVID-19, pues obviamente no puede donar sangre. Personas que ya tuvieron el virus y que ya en este momento, pues obviamente van a salir negativos para COVID-19, pueden donar. El 25 de julio, en la sede de la Cruz Roja Unidad Municipal, en horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, se realizará la jornada de donación de sangre. Allí recibirán las indicaciones correspondientes para acceder a este beneficio. Es muy importante el donar sangre. Donar es dar o ayudar a dar esa vida pues que otras personas lo necesitan. Normalmente, pues nuestro organismo va produciendo sangre continuamente que a partir de cierta edad en adelante, pues ya se nos va a volver más densa. Cuando uno dona sangre, eso regenera mayor células en nuestro organismo, pues o quien done la sangre. Un mejor ambiente pues como respiratorio, se va a sentir más liviano, ¿cierto? Es importante donar por esos beneficios personales. Y los beneficios para el receptor, pues le vamos a contribuir a la vida. En esta época del año, es cuando se hace mucho más importante esa donación de sangre, porque recordemos que va a haber mayor accidentalidad a final de año, un mayor conflicto pues interpersonal. Entonces necesitamos que se mueva más la donación, que los bancos de sangre tengan al menos sus unidades allá disponibles en caso tal de requerir. Ha estado más bien como quieta la cosa porque por lo de la pandemia se han suspendido cirugías, no se han requerido muchas unidades de sangre, pero ya en este momento que están otra vez recuperando como todo el sistema de salud, entonces necesitamos esa colaboración. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, solo 220.000 colombianos donan sangre cada año y según la Directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, al día se realizan más de 2.400 transfusiones que salvan vidas de niños, maternas y adultos mayores. Por ello se requiere de la promoción de la donación voluntaria para fortalecer los más de 81 bancos de sangre del país.